En una reunión con Julio, llegó con una gran sorpresa. Mientras yo hablaba contigo, tenía la cartera. ¿Entonces se embarazó? Entonces se embarazó. Estuvo mucho tiempo en modo hogareño. A mí, por ejemplo, el programa de baile me volvió como a revivir. Y Carabineros vio más de la cuenta dentro de su auto. Así como Dios me trajo al mundo, me imaginaba así, tal cual, así, esposada, no sé, me pasé todas las películas. Pero con respeto, Blanquita Nieves. Hoy, después de The Voice Chile, por Chilevisión.